Es una noche muy especial Porque estamos enviando juntos por bienes ¡Vengan a rumbear! ¡Le baten las manos! ¡Y váyanse a rumbear! ¡Y váyanse a rumbear! Ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No hay piernas y estés lejos, siempre te siento presente y estoy pensando en ti frecuentemente Cuando estoy a la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con tus palas Somos polos opuestos y por eso nos gustamos, es que más le vamos a hacer si es y nos enamoramos ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau, chau! Ya está amaneciendo, el sol saliendo, ya amanezco al lado tuyo, bebé No recuerdo lo que sucedió aquí, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué placer, una pa' la noche, qué, 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 qué No recuerdo lo que sucedió Pero qué placer, una pa' la noche, qué, 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 qué No recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué bueno que pasó Porque en vez de bien el carro apartado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pisando De confusión, yo que cometí un error Dime es que los tragos de una pastillita de color, de sentimiento Yo que tenía un medicamento, de esos que te bloquean duro Y ya son las seis de la mañana, y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las seis de la mañana, y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Saludamos, acogí saliendo a tu muerte final Para recordar esos momentos, cuando tú eras mía Saludamos, acogí saliendo a cualquier día Para recordar esos momentos, cuando tú eras mía Saludamos, acogí saliendo a tu muerte final Saludamos, acogí saliendo a tu muerte final Saludamos, acogí saliendo a tu muerte final